...guerras de nuestro pasado. Nunca debemos olvidar todos los sacrificios realizados para crear la paz que disfrutamos hoy. Para darle las gracias a los niños que dieron su vida en la guerra, debemos... ¡Oh, no, las olvidé! Para conservar esta paz, debemos enseñarle esto a la próxima situación. ¿Eh? ¿Dónde las puse? Y también a nuestros hijos. ¿Esto es lo que buscas, hermano? Gracias, Himawari. ¡Bien! ¡Ahora voy a entrenar! ¡Adiós! El séptimo Hokage trabajó duro para unir las cinco aldeas. Y evolucionaron. Aún estamos avanzando paso a paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.